Se terminó con qué tal ahora este miércoles, a partir de las 5 y una tarde hasta las 6 y media. Es una horita que la Goethe Institut va a informar todos los tipos de cursos que tiene y bueno, y arrancar con el habla alemán. ¿Cómo ha sido hasta el momento de aquella instancia, con la firma del convenio y un poco respondiendo a las inquietudes de la gente? ¿Y cómo ha sido hasta el momento las preguntas, consultas? Mirá, a nivel consulta, así telefónico o así por la calle, bastante lindo. Realmente no podemos quejarnos. Imagínate que ya hace dos días se empezó con la inscripción. Hay dos inscriptos y hay muchos más que están interesados. Así que bueno, contentos que esto siga sumando y veremos. Yo calculo que también falta más información o allonarse un poquito más de datos que por eso vienen mañana a poder explayarse mejor y la gente sacarse las dudas y empezar nuevamente a estar más interesado o tener las ganas de empezar. A ver, la información es todo. Al estar mejor informado va a saber bien qué puede arrancar o cómo va a arrancar y de qué nivel puede arrancar. Porque hay muchos que por ahí saben alemán y dicen, che, pero está inscripto el A1 y yo quiero un poco más. Y bueno, eso va a poder favorecer a la persona que está interesada y bueno, y arrancar en la parte que ella quiera arrancar. ¿Cómo es el tema de las inscripciones? Y esto es lo que decía, ¿no? El nivel que en principio se va a estar brindando en esta primera etapa. Bien, el primer nivel lo vamos a arrancar del nivel cero. Sería el nivel más básico. Sería el A1-1 para poder comenzar. Posteriormente vamos a ir analizando la cantidad de gente que podamos tener inscripto y vamos a ir avanzando en los cursos sucesivamente para la segunda mitad del año. En caso también de que haya una cantidad importante de inscripto, podemos llegar a alargar dos cursos. Hoy está planificado un curso que van a ser los días miércoles y viernes de 18 y 30 a 20 horas. En caso de que tengamos y podamos brindar a más cantidad de gente, incorporaríamos otros días para brindar el curso. Esto va a ser en la casa alemana, va a ser presencial, con lo cual va a tener un trato directo del docente con el alumno para evacuar todas las dudas y poder comprender desde cero el idioma alemán. ¿Y es a partir de qué edad es que se pueden acercar? Es a partir de los 12 años aproximadamente y no hay límite de edad. No va a haber límite de edad. Lo importante es que mañana, día miércoles, van a venir los referentes del instituto para poder comentar toda la oferta académica que ellos tienen y particularmente evacuar las dudas de los cursos que nosotros inicialmente vamos a estar dando ahora en la casa alemana. ¿Y hay una consideración tras este convenio para todos aquellos que son socios de Rosamundé? Sí, este fue nuestro trabajo con el convenio con el instituto para lograr un beneficio económico para todos aquellos asociados, con lo cual implica un beneficio directo para el asociado, hay también un beneficio directo para los familiares de los asociados, con lo cual hoy en día que la situación también está económicamente bastante compleja, es un aporte grande que hace el instituto con la asociación Rosamundé para poder achicar un poco los costos de la cuota. Obviamente que la cuota son cuotas donde se está pagando la calidad educativa y la envergadura que tiene esta institución como el Aguete de Argentina. ¿Sería con presencialidad absoluta o la posibilidad también de alguna apoyatura virtual? El instituto cuenta con plataforma virtual, eso no está dentro de lo que nosotros tenemos como convenio, eso podrían ellos, el que se quiera inscribirlo puede hacerlo, lo van a explicar el día de mañana. Nuestros cursos por parte de Rosamundé son 100% presenciales, por eso te hacías énfasis en eso, que la comunicación con el profesor va a ser totalmente directo y bueno, estando obviamente en un pueblo, la comunicación es mucho más fluida como para poder aprender bien el idioma alemán. También es importante que va a haber un cupo, digamos tanto de máximo de alumnos y un mínimo como para dar comienzo con el curso en sí. Sí, hay un cupo mínimo como para garantizar la apertura del aula y hay un cupo máximo, con lo cual aquellos interesados, por favor acercarse porque no podemos tener muchísima cantidad de gente, sino aproximadamente por curso unas 20 personas, aproximadamente. Así que reiteremos cuál es el horario y dónde es que se va a desarrollar esta charla. Bien, mañana de 17 y 30 a 18 y 30 en la Casa Alemana, vienen directivos de la Goethe Institute para poder brindar información sobre los cursos que ellos dan y particularmente en el nuestro. El nuestro va a ser dictado, ya tenemos la fecha establecida, los días miércoles y viernes de 18 y 30 a 20 horas. Son bloques que duran ocho semanas y comenzaríamos con el A11, que eso quiere decir con lo básico del inicio del idioma alemán. Las inscripciones se van a poder, se realizan de forma virtual, con la página directamente del Instituto de la Goethe, donde ahí se pueden hacer todas las inscripciones, los pagos. Realmente es muy sencillo porque, bueno, el Instituto tiene muy aceitado todo el tema de inscripciones para los cursos. Y más allá del idioma, dentro de Rosamundes, el tema de establecer o fortalecer tanto las costumbres, tradiciones, en todo sentido. Y se viene una instancia también particular, lo que tiene que ver con un juego tradicional. Exactamente, el año pasado arrancamos con el famoso SCAT, vivía un juego tradicional alemán. Y, bueno, ahora por el tema del verano, eso se dejó de jugar. Y, bueno, ahora arrancamos nuevamente el sábado 27. Todavía está medio para confirmar el horario, pero casi calcula tipo 16 horas arrancar ya con el SCAT. ¿Dónde? Va a estar muy interesante porque uno de los profesores va a ser un niño de 14 años, ya un adolescente. Y ayer justo tuve la posibilidad de charlar con él y está muy entusiasmado. Y a su vez van a venir varios compañeros, varios chicos del colegio alemán. Así que la juventud va a estar presente. Así que eso también es grato. Donde se van a mezclar tanta gente grande, mediana edad y adolescentes a este juego que no lo conozco, pero es bastante complicado. A ver, complicado. Dice que es muy interesante, es tipo un truco alemán, pero que tiene su formato de jugar y que, bueno, que es muy entretenido. Y, bueno, a su vez ya quieren hacer torneos, ya quieren empezar a hacer muchos. Así que, bueno, la idea es que arranquemos ahora el sábado próximo 27 a ver cómo es y a empezar a darle constancia y que perdure en el tiempo. Y, bueno, seguir trabajando para que el año que viene, que todavía falta la fecha a confirmar, se va a estar haciendo un torneo internacional acá en Villas de Verano. Así que, bueno, quién se dice que el que viene a jugar ahora se puede aprender y jugar, ¿no? Esto sería, entonces, para aquellos que no tengan noción del juego para interiorizarse y también lo particular o asociado con el idioma alemán. ¿Es necesario tener, aunque sea, un básico del alemán? No, no. Acá la idea es que venga el que tenga ganas de aprender a jugar, que venga. Obviamente que va a unas reglas que son en alemán. O sea, hay dichos que durante el juego son en alemán y eso va a ser una prioridad que se aprenda. Pero, bueno, el que tenga ganas de jugar va a venir a jugar y a aprender un poquito de alemán. Así que, para estas informaciones, todas las actividades que permanentemente están proponiendo, ¿dónde es que pueden contactarse? ¿Quién se hace un teléfono? ¿Las redes? Nosotros estamos bastante... Hemos aceptado bastante mejor las redes, así que en el transcurso de todo lo que es esta fecha se va a estar todo informando tanto en Instagram como en Facebook. Así que, bueno, y el que tenga dudas por teléfono nos puede llamar sin ningún problema.